La gente se vuelve loca. Ese cariño en mi vida, porque he tenido quejas, hay cuando consigo una chica, mírame llevando donde quiera, hay cuando consigo otra chica, mírame llevando donde quiera. La gente se vuelve loca. Y ese viejo se de buena, el viejo del sombrerón, para conseguir mujeres, el viejo del sombrerón, será que tiene secreto todo, el viejo del sombrerón, y ese viejo si la muere. Por ahí se ve. Otra vez, ¿no? Voy a comprarme un sombrerón, miro sombrerón viene al ojo, pero va a ser de la competencia. El viejo del sombrerón, ay señorita de mi alma, tengo una preocupación, que está tan entregada al viejo del sombrerón. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hacia un orificio, ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo. Pa' de largo, se regresa. Si me encuentra parado en la puerta, me lanzo un piropo y me toca el pito. Pa' de largo, se regresa. Si me encuentra parado en la puerta, me lanzo un piropo y me toca el pito. Pi, pi, pi. Esa cada ratito que pase el viejito y me toca el pito. Pi, pi, pi. Esa cada ratito que pase el viejito y me toca el pito. Pi, pi, pi. Siempre vivo pendiente, pi pi, cuando el viejo me toca, pi pi pi, siempre vivo pendiente, pi pi, cuando el viejo me toca, pi pi pi, ya me tiene amañada con el pipí, 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 me toca el pito, pi pi, ya me tiene amañada con el pipí. Vaya situación allí. Bueno, ¿qué te digo? Escúchalo una vez más, ¿ok? Tásiste una gota de agua sobre una piedra y un orificio, ese viejo tiene su carrita y cada vez que pasa se sonríe conmigo, para el largo, se regresa. Si me encuentra parada en la puerta, me lanzo un piropo y me toca el pito, para el largo, se regresa. Si me encuentra parada en la puerta, me lanzo un piropo y me toca el pito, pi pi pi, quer BECI hasta cada rastito que pase viejito y me toca el pito, pi pi pi. En la casa me pico, que pase viejito y me toque el pito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, ya me tiene amañada con el pipí Ahí viene el tren, ahí viene, pero que nos lleve, ¿no? Con la sonora dinamita, el Chaldaín y Elsa López ¿Quién más? Por dos Chuchu